Mandal es una novela pensada y escrita desde su inicio para ser digital y no para ser impresa. Es imposible. Esta novela, escrita por Alejandra Jaramillo Morales y dirigida a lectores literarios o adultos, es una apuesta editorial por los nuevos modos de leer y escribir para el ámbito digital, por las nuevas formas de contar historias y por ampliar las posibilidades contemporáneas del texto literario y de los destinos virtuales de la palabra. Los mundos de Maura se entregan como un texto aleatorio que acumula historias, temas, personajes y universos narrados a través de diversas estrategias y géneros literarios. La novela puede leerse en el orden que cada lector decida, por azar, de manera fragmentada y también está hecha para perderse. Por eso es una y muchas novelas. Unos querrán leer sobre el mundo propio de Maura, otros sobre los mundos de los personajes que la rodean, otros quizás optarán por seguir las siete partes que componen la novela representadas en los siete colores de un mandala de la cultura muisca. Esta sirve de base al diseño y la interfase con la que el lector construye, elige, recuerda y registra sus propios recorridos de lectura. Ese universo literario y esa experiencia de lectura en la web está disponible para distintas pantallas. La página permite acceder a un contenido libre que invita a obtener un código de acceso a la totalidad de la obra. Ese contenido libre también se encuentra en el pub de distribución gratuita y en una pieza gráfica para la venta en librerías físicas que incluye el código de acceso. Mandala, escrita por Alejandra Jaramillo Morales, editada por la Editorial Independiente Diente León de Bogotá, desarrollada por Manubo y distribuida por Siglo del Hombre Editores, recibió el Premio Crea Digital 2016 en la categoría para el desarrollo de libros digitales al destacarse como una novela de alta calidad que busca fomentar la lectura de narrativas digitales en un público adulto de habla hispana. En 2017 se presentó formalmente en Afilbo como un homenaje al libro digital. Mandala, como narrativa digital, aporta la comprensión, descripción y valoración de la narrativa interactiva. Es una apuesta editorial por la investigación y reflexión sobre los modos de leer y de escribir para el ámbito digital desde una novela colombiana y por el encuentro de lectores como exploradores y directores del texto. Gracias por ver el video.